La Navidad Vamos todos a esperarlo, vamos todas a dormir, que Jesús en un pesebre para todos va a nacer. Ya llegó la noche buena, ya llegó la Navidad, cantaremos alabanzas para el niño que vendrá. Vamos todos a esperarlo, vamos todos a beber, que Jesús en un pesebre para todos va a nacer. Vamos todos a esperarlo, vamos todos a ver que Jesús en un pesebre para todos va a nacer.